Hola amigos como están bienvenidos a mi canal en esta vez no voy a cocinar quiero mostrarles en donde estoy estoy en Italia visitando a mi hermana la casa que está allá si ven esa casa de allá del segundo piso esa es la casa de mi hermana hace frío estamos casi a cuatro días de la navidad hace un frío terrible y quería compartir con ustedes algunas vivencias de esta navidad que voy a pasar con mi hermana estoy en la ciudad de Monterrubiano también es provincia de Ifermo estoy con mi hermana mi hermanita menor y mi sobrina Valeria mi otra sobrina Rafaela está en la escuela y mi cuñado está trabajando estamos acá en Monterrubiano porque mi tía la hermana de mi mamá vive acá aunque ella no quiere salir en la cámara porque dice que no se ha arreglado bueno entonces amigos le voy a seguir enseñando más este episodio de esta estadía en Italia nos vemos en un rato así es amigos como les dije estamos en Monterrubiano está pasando un camión Monterrubiano es una ciudad pequeña en una colina en esos años de los señores feudales esto era una ciudad feudal rodeada por un muro las construcciones algunas de ellas no todas datan inclusive desde esa época estas son las vistas de Monterrubiano le voy a preguntar a mi hermana ahora por dónde vamos ¿por dónde vamos? hacia... si quieren ir a ver el muro si vamos por allá han tomado los videos muro ¿cómo? ¿cómo? voy yendo a la casa del ajo por este camino de aquí abajo ahí está el muro con la targa y todo perfecto entonces vamos a ir caminando vamos bueno nos vemos en un momentito visitando el muro amigos estamos caminando por una de las calles de Monterrubiano como les dije una pequeña ciudad feudal de en esas épocas y vamos ¿dónde vamos a ir Valeria? estamos yendo hacia una de las cuatro puertas de Monterrubiano que antes era más chico y habían cuatro puertas principales para entrar a esta ciudad cuando era... para entrar a la ciudad ajá y estamos yendo hacia una de esas que está cerca a la casa de mi tía tengo un asistente entonces como les dijo Valeria vamos a ir a esta puerta a una de las entradas originales cuando este pueblo era una ciudad feudal de Monterrubiano vamos ok amigos entonces hemos salido de la de la parte central de Monterrubiano y hemos llegado a esta puerta como mi sobrina Valeria me ha explicado es la una de las cuatro puertas que en esa época de las ciudades feudales que se entraba acá a Monterrubiano la puerta es original data del año 1400 ha sido reestructurada y les cuento algo está comenzando a nevar bueno entonces este... quiero que vean algo que linda vista se ve desde acá miren es lindísimo como les dije ven como pueden ver es un paisaje fabuloso felizmente dejó de nevar porque había comenzado a nevar y se puede apreciar si no estuviera tan nublado y al fondo como les dije no sé si les dije antes se verían las montañas con las nieves bueno Monterrubiano es una pequeñita ciudad tiene muchas cosas más pero no quiero cansarlo solamente con esta ciudad vamos a ir a otras ciudades vamos a ir también a la ciudad donde es la familia de mi papá donde nació mi abuelo Giovanni Giovanni Liberati mi abuelo y ahí van a saber por qué mi canal se llama es benedetto nos vemos entonces ok amigos ahora estamos en un pueblo que se llama una pequeña ciudad que se llama Campofilone es donde hacen una pasta la pasta de Campofilone que es una de las mejores pastas acá en Italia sigo con mi hermana y con mi sobrina Valeria vamos a ir a recoger a mi sobrina Rafaela mi cuñado sigue trabajando él sale tarde pero se los voy a presentar en una siguiente toma este bueno vamos a ver qué vamos a visitar acá en Campofilone son las 4 de la tarde está atardeciendo ya está oscureciendo mejor dicho y hace un frío terrible bueno vamos a ver un poquito de Campofilone bueno amigos hemos venido caminando por esta pequeña callecita bien típica de estos pequeños pueblos italianos y por acá tenemos la iglesia de San San Bartolomeo una de las principales iglesias de acá de Campofilone y vamos a hacer una pequeña caminatita ahí nos vemos en un centro miren esta vista que se ve desde acá desde Campofilone toda la campiña lindísima de verdad amigos lindísima hace un frío que nos quita la respiración y vamos a seguir caminando ok hacia ese lado se ve el mar el mar Adriático como les dije ya está atardeciendo son las 4 en invierno acá en Italia en esta área de Italia atardece oscurece mejor dicho muy muy temprano amigos les quiero contar esta este pequeño pueblo que está en una colinita Campofilone el pueblo de Campofilone era también como les dije en Monterrubiano una ciudad feudal y esto es uno de los muros que bordeaba esta ciudad este pueblito de Campofilone estos muros datan de los 1400 aunque ahí pueden ver que ha sido restaurado se puede ver la diferencia entre la el muro original y el muro restaurado y bien amigos estamos caminando acá por una de las calles típicas de esta pequeña ciudad ciudad pequeño pueblito de Campofilone miren qué lindo esto es Italia para mí porque ya las grandes ciudades como Roma Venecia Florencia se han puesto un poquito comerciales y sigo acá con mi sobrina Valeria y con mi hermana que están detrás mío como hace tanto frío ya no quieren salir en la en el vídeo pero bueno bien amigos seguimos caminando por Campofilone lo que ven atrás mío es un es una vista preciosa de esta ciudad estamos en la ciudad interna interna de Campofilone mi hermana me dice que tampoco ya esta es la segunda vez que viene me ha traído para acá quisiera seguir grabando pero saben que hace un frío terrible así que este voy a parar por ahora y voy a seguir enseñándoles más de este lindo viaje con mi hermana ven, 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 ven María Lourdes, Valerita ven que nos vamos a despedir por hoy por hoy día nos despedimos acá desde Campofilone y vamos a ya les prometo les voy a presentar a mi sobrina Rafaela y mi cuñado que está trabajando rinda Rafaela tenemos que ir a recoger como les dije de la escuela bueno, nos vemos hasta la próxima secuencia que vamos a ver en que ciudad vamos a estar nos vemos, chao hola amigos, un día más acá en Italia y les quiero enseñar la vista desde la terraza de la casa de mi hermana miren que precioso hoy estamos 23 de diciembre son casi las 10 de la mañana miren que linda vista hay por acá todos los nevados y en un rato estamos saliendo a una ciudad que está más o menos a 30 minutos y van a saber el porqué del nombre de mi canal bien amigos, nos vemos en un rato entonces manita prima ojalá puedas ver este video voy a ver como lo hago para enviarlo acá está Brunelita y Josia hola estamos en la terraza de la casa de María Lourdes y mira, mira, mira ahí hay montañas mira, ya han tomado ellos fotos ya y en estos momentos te cuento vamos a hacer nuestro primer viaje a dónde? San Benedetto San Benedetto del Tronto es el primer viaje porque quiero hacer unas tomas para mis videos de YouTube y después también vamos a ir con Julián obviamente a tomarnos la foto oficial porque como sea nuestros ancestros son de esa ciudad ah, sí ok, nos vemos entonces prima un beso sabes que te quiero mucho nosotros igual, chao y bien amigos estamos en la ciudad de San Benedetto del Tronto esta es una ciudad pegada al mar Adriático es de donde es la tierra de mi abuelo de mi papá donde las raíces de donde son mis raíces ahora saben ustedes el porqué de Es Benedetto del nombre de mi canal y estoy acá con mi hermana a ver, vengan, ven, ven estoy con mi hermana el día está riquísimo no hace mucho frío hay un sol que no caliente estoy acá con mi hermana y también con mi sobrina ella es hija de mi prima hermana Ana María Liberati y su esposo ella se llama Brunela y Josia ellos viven en Alemania y han venido desde Alemania para pasar la Navidad todos juntos así es amigos entonces les voy a mostrar algo las cosas más bonitas un pequeño recorrido un pequeño, bien pequeño de San Benedetto del Tronto chao bien amigos estamos en la parte del centro de San Benedetto esta es una linda pileta les voy a mostrar parte del centro vamos a caminar por aquí este es el vial de San Benedetto y luego vamos a ir también a la parte del puerto a la parte del puerto de pescadores de San Benedetto del Tronto bien amigos este es el faro que les presenté al principio cuando hice la toma de recién llegando a San Benedetto del Tronto hay gente caminando es que el clima no está tan frío y por aquí está mi hermana mi sobrina Brunela su esposo Josia y vamos a caminar por esta área para como les dije mostrarles y mostrarles un poquito de esta ciudad San Benedetto del Tronto como les digo el clima está riquísimo y bien amigos seguimos caminando por acá por las calles de San Benedetto del Tronto y quería mostrarles una de las callecitas del centro como les dije estamos en el centro luego vamos a ir también para la parte del puerto ok seguimos caminando entonces mi hermana y mi sobrina con su esposo están esperándome mientras hago mis tomas para ustedes seguimos caminando amigos esta es una estatua de una mujer tejiendo las redes para pescar San Benedetto es un puerto de pescadores y esto también me trae muchas memorias mi nona mi abuela la nona pepina de la cual hice el video de tortilla de papá con huevo ella también allá en Perú hacía o ayudaba a remayar y tejer las redes quería mostrarles esto seguimos caminando seguimos en San Benedetto del Tronto en la Piazza Matteotti y quiero enseñarles aquí está la plaza Matteotti es un lugar muy bonito y está bajando un poquito la temperatura está haciendo un poco de frío quería mostrarles que bonita pileta y detrás mío la ciudad de San Benedetto del Tronto el centro de esta ciudad muy bien amigos hemos llegado acá a la parte del puerto de San Benedetto del Tronto vamos a caminar hasta el final de este muelle es algo muy bonito en frente o atrás de la cámara se puede ver también la ciudad de San Benedetto al lado de la playa vamos a ver como les dije amigos es la parte de la playa de San Benedetto ha bajado un poco la temperatura por eso he tenido que poner esta casaca y hace un sol lindo un clima lindo pero no calienta mucho vamos entonces a caminar un poco más por la parte del puerto de San Benedetto y así es amigos seguimos caminando les dije que se veía una vista había una vista linda de la ciudad costera de San Benedetto del Tronto y por acá la zona de la playa una de las playas de San Benedetto estamos en invierno obviamente no hay gente porque hace un frío y como les dije ha bajado la temperatura y vamos a caminar por este sendero hasta llegar al final de este pequeño muelle ok bien amigos estamos caminando por este muellecito vamos a ir hasta el final quiero mostrarles acá a mi a mi derecha está la marina de San Benedetto del Tronto la marina o el en la parte del puerto pero este es digamos un poco más privado ok por ahí avante avante ok les muestro entonces la marina quería mostrarles camino al final del muellecito este quería mostrarles esta colina que me hace recordar cuando venía antes mi tío Franco Franco Liberati me decía San Benedetto es único porque tiene la colina y el mar a solamente 15 minutos de distancia que bello no bien amigos otra pequeña toma casi llegando al final del muellecito solo para mostrarles la parte ya del puerto puerto de pescadores de acá de San Benedetto del Tronto y bien amigos estamos ya acá al final del del muelle a mi derecha como les mostré hace en la toma anterior el el muelle del perdón el puerto de pescadores y este me siento bien contento de siempre venir a esta tierra San Benedetto del Tronto donde son mis raíces no podía resistirme compartir con ustedes esta hermosa vista un clima precioso aunque ha bajado un poquito la temperatura pero quería compartir esta linda vista de San Benedetto del Tronto el área del puerto de pescadores bien amigos entonces termino ya este pequeño recorrido a San Benedetto del Tronto aquí en la estación del tren San Benedetto del Tronto es Benedetto tu canal de cocina nos vemos en otro en otras tomas mostrándoles un poquito más de este viaje a Italia nos vemos chao ok amigos esta quiero compartir con ustedes la razón de la cual estoy aquí en Italia la cual estoy en Italia porque estamos reunidos los primos Liberati como nos reuníamos cuando éramos chicos en casa de la Nona Pepina y miren ahí están mis primos los hijos de mis primos mi sobrino los hijos de mi prima mi prima mi prima Yuli mi prima Yuli Juliana Liberati su esposo Carlos mi cuñado mi cuñado mi cuñado este es Carlos Carlos con su amolie Roberta la la laurofilia Elisa y mi nipotina Rafaela vamos a partir esta esta pierna pierna de prosciutto no porque estamos tomando un aperitivo solo quería compartir con ustedes entonces dale Carlos dale 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 eso esta pierna me la regaló mi sobrina Valeria la hija de mi hermana y le están dando un play de honor a Carlos un vero italiano si 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 no hicimos mezzi italiani corta ahí la está cortando wow bueno entonces una vez que esté cortada ya les voy a enseñar gracias amigos por ver este video compartir este momento tan lindo con toda la familia acá en Italia que han venido desde Perú y desde Alemania a casa de mi hermana en Petritole Italia no me siento nada la verdad pero uy ¿cómo están? seguimos acá en Italia todos los primos Liberati estamos visitando en esta ocasión la ciudad de Loreto así así como lo escuchan Loreto como en Perú como en la Amazonía Peruana hemos venido a visitarla y vamos a ver vamos a caminar ¿no? vamos a caminar bueno ahí vamos a caminar y les voy a enseñar más voy a compartir más con ustedes de esta aventura en Italia hace un frío terrible hoy día amanecido nublado pero igual no nos vencen y bien amigos estamos acá en la plaza central de Loreto ahí hay un nacimiento mis primos mis sobrinas mi hermana mi cuñado están por allí yo estoy un poquito atrás para poder hacer las tomas y uy 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 está comenzando a llover está comenzando a llover ojalá podamos hacer más tomas vamos a dar una vuelta por acá interesante una fuentecita donde hicieron un especial de Perú de los peruanos que vinieron acá a Loreto Italia bueno seguimos caminando bueno por fin encontré un letjero donde dice ciudad de Loreto quería mostrárselos y vamos a ir caminando por esta callecita a ver vamos a ver por allí y se ve interesante vamos a ver que hay hay bastantes negocios y creo que vamos a comer algo también porque nos morimos todos de hambre bien amigos estamos caminando por esta callecita de la ciudad de Loreto hay bastantes negocios pero como hace mucho frío y ya está atardeciendo oscureciendo la mayoría lo cierran es así como hacen acá en Italia es muy bonito por eso quiero hacer ¿no? no en el otro en el otro ¿tienes? pero fonte los oj no fonte fonte miren amigos lo que es fabuloso Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, ayer después de haber estado en... ¿en dónde estuvimos? Hola amigos, bueno, después de haber compartido con ustedes en la ciudad de Loreto, el día de ayer estuvimos en Loreto. Ahora estamos en... ¿en dónde estamos? ¡Ucalpa! ¡Ucalpa! Hola amigos, bueno, después de haber compartido ayer con ustedes esa pequeña caminata en Loreto, en la ciudad de Loreto estamos ahora en Grottamare y ya con los primos que quedan, ya algunos se han ido para Brunella, se fue con su esposo para Alemania, Yuli, hoy día Yuli, su esposo y mis sobrinos se van mañana, yo también ya en unos días más ya estoy regresando a Estados Unidos, pero estamos caminando, como les dije, en... ¿en dónde? Grottamare. Grottamare. Y miren el paisaje que se ve, quiero enseñarles. Este es el paisaje que se ve, precioso de verdad, mis primas están, mis primas, mi hermana están que me hacen burla, ¿por qué? Oh no, lo estamos pasando lindísimo, con mis primos, mis sobrinos, todos en general. Ahí están, miren cómo se burlan de mí, miren, miren cómo se burlan de mí. Ahí están, mi hermana, mi prima, mis sobrinos, todos. Bueno, vamos a caminar hasta la parte más alta, ¿no? Sí. Ok, ahí vamos siguiendo el camino. Estamos explorando por estas callecitas de Grottamare alta, parece alto. Muy, muy interesante, muy bonito de verdad. Estamos explorando. Muy, muy bonito. Vamos a ver qué hay desde ese balcón. Guau, qué lindo, qué lindo paisaje. Y ahí abajo se ve el tren. Está pasando el tren. Qué precioso paisaje. Desde Grottamare. Amigos, espero que estén disfrutando de este pequeño video que estoy compartiendo con ustedes acá en Italia. Precioso. El mar Adriático. Qué precioso. No da ganas de moverse de acá. Pero hace un frío terrible. Cuñado. Y mi hermana, mi cuñado Ninín, bajando las escaleras, que resbalan un montón con el frío que hace. Bueno, y ahora sí estamos bajando. Bien. Ya saben. Buen. En Monterubiano. Ok amigos, ya todos los primos se fueron. Ya estamos a vísperas del año nuevo. Y desde aquí de Monterrubiano me despido. Espero que hayan gozado conmigo esta aventura que he querido compartir con ustedes aquí en Italia. Nos vemos. Chao. Bien amigos, desde acá, desde el balcón de la casa de mi hermana, en Petritoli, Italia. Me despido por ahora. Espero que les haya gustado esta aventura italiana. La que he pasado con mi familia, con mi hermana, mis sobrinas, mi cuñado, mis primos. Y esta noche es año nuevo. La vamos a pasar también muy bonito. Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.